¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es César Mora y bienvenidos a este nuevo video. Muchos de ustedes me han preguntado qué pedales uso y en este último tiempo de para acá, incluso este año 2020, aparte de llegar a una pandemia, en mi caso llegaron nuevos pedales, nuevas guitarras, nuevas cosas. Entonces en este video solamente les voy a mostrar los pedales que uso, el por qué los uso, cuáles son y yo creo que ya nunca voy a decir, nunca voy a comprar más pedales, pero en este caso estoy muy contento con los pedales que tengo y yo creo que me voy a quedar con ellos un muy buen tiempo, así que bueno, no siendo más, vamos con el video. Amigos, si quieren más videos como esto, recuerden emoji de guitarrita abajo en los comentarios y no olviden dejar su like aquí abajo en el video. Todos estos pedales que ustedes ven acá, la gran mayoría los pueden encontrar en guitarras custom, obviamente recomendadísimo 100%, en videos nacionales e internacionales. Y no olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Así que, vamos con el video. Listo amigos, como ustedes ven, aquí están todos los pedales, pero voy a ir en orden. Este pedal que ustedes ven acá es un buffer de JHS, se llama Little Black Buffer. Este pedal es muy reciente en mi cadena, ya que tengo varios pedales, lo que hace este pedal básicamente. Ustedes saben que cuando uno conecta la guitarra a la pedalera por todo el tema del flujo de cables, flujo de señal, suena muy diferente conectando la guitarra a la pedalera a conectar la guitarra de una vez al amplificador. Pierde sonido, pierde calidad, pierde tono, pierde muchas cosas. El buffer lo que hace es básicamente, llamémoslo así, como engañar la guitarra, diciéndole que está entrando de una vez al amplificador. Entonces no se pierde todo ese flujo de señal. Es un pedal muy importante cuando tienes, yo creo que más de unos 7 pedales, 6 pedales, creería yo. Es un pedal muy importante. El pedal de abajo es un pedal de volumen, que es un Dunlop, muchos de ustedes lo conocen. Es mi pedal de volumen, honestamente es muy chévere, muy práctico, muy bueno. Aquí, como ustedes ven, está el famosísimo Morning Glory. El famosísimo y el contradictorio y el forma polémicas. Porque hablan de que es un pedal que es muy usado en el Warship y, si ustedes se dan cuenta, pues sí, es así. En este género, en lo ambiental, en como quieran llamarlo, es un pedal muy usado porque es preciso para el momento del género. Es un pedal, la verdad, excelente. Incluso cuando, si ustedes se dan cuenta, en el metal, había varios pedales en el metal que, pues, muchos guitarristas usaban. ¿Por qué? Porque, pues, se adecuaba al género. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo muy normal. Igual que el Tube Screamer o pedales así que fueron muy famosos, el Boss DS-1. Todos esos pedales fueron muy usados en su época porque era el pedal que sonaba al estilo. En este caso, el Morning Glory no es algo diferente, es algo igual. En el género Warship se usa mucho. Entonces, aquí está y está con el Red Remote. ¿Listo? Este lo que hace es activar el doble canal. Este pedal tiene doble canal, un canal con más gain y un canal con menos gain. Entonces, esto lo que hace es pasar de un canal a otro porque se pasa es con este switch que está acá, con esta perillita o, bueno, con este interruptor. Y esto lo que hace es, pues, uno en vez de estarse bajando y subiendo y bajando la perilla, pues, uno activa esto y se activa el otro canal. Vamos aquí con el BB Preamp de Blues Baker. Bueno, ese es el tema, como las siglas, pero estuve investigando o estuve preguntando. Es un pedal muy chévere. También fue muy famoso en su época. Ahorita no es tan tan famoso, pero honestamente me parece un gran pedal. Lo he usado mucho. Me gusta mucho. Si se dan cuenta, aquí tenemos un Timmy, que también es un pedal que no es que sea extremadamente usado en su tiempo. Sí, ahorita, incluso esta edición que está acá es una edición diferente porque el Timmy era fabricado por una sola persona. Ya no los fabrica, sino los está fabricando MXR. Esta es la versión anterior. Me parece muy bacano. De un momento a otro se disparó los precios de este pedal y, aparte, que este pedal tiene un color diferente. El Timmy normal o el más común es como morado. Este es azul. Entonces, eso. Estos tres pedales, honestamente, en temas de gain, se parecen no mucho, pero se parecen. O sea, tienen un, llamémoslo así, como un diseño muy parecido. Pero me gusta la variedad y me gusta combinarlos. Honestamente, he encontrado buen sonido en estos pedales, en la combinación. Luego les mostraré cómo los combino. Aquí va uno de mis overdrives preferidos que, honestamente, me encantan desde el primer día que lo tuve. Este pedal me lo regalaron. Me lo regaló un alumno, Iván. Se llama así. Excelente pedal. Él me lo regaló y, uff. Yo creo que de todos estos pedales que ustedes ven, para mí este es el mejor. Es el famoso Moonshine. Este pedal es tremendo. Me gusta mucho. Al principio no me gustaba esta perilla de Clean porque no le encontraba uso. Pero ahorita, obviamente, explorando, es una perilla muy genial que tiene esta nueva versión. Es mi favorito. Es mi overdrive favorito. Y en esta cadena es mi pedal de, llamémoslo así, máxima ganancia. Aunque no es que sea una distorsión. Todos estos son overdrives. Pero le encuentro muy buena ganancia stalkearlo con el Morning Glory. Stalkearlo con el Morning. Entonces, queda muy bien. Este lo stalkeo con el Morning Glory y, uff, suena brutal. Aquí está este pedal. Este me lo regaló mi esposita. Este es un EP Booster. Este pedal es muy viejo. Pero es una edición limitada de EP Booster. Me lo regaló mi esposa cuando llevamos dos años de novios. Bueno, me lo regaló cuando éramos novios, en realidad. Aquí está. Simplemente un afinador. Uno de los mejores afinadores que he probado y he tenido. El Polytune Mini. Esta es la versión 1, creo. La básica. No hay nada más que decir de este pedal. Es un afinador. Aquí viene el dúo dinámico. ¿Por qué le digo así? También son pedales muy controversiales. Pero, seamos honestos. Esas personas quisieran tenerlos también. Son pedales que son muy usados y más ahorita en el género ambiental. WorldShip. ¿Cómo lo quieran llamar? No importa. Son pedales que son muy usados. Tienen muy buenas características. No les voy a decir que son los mejores. Porque no. No. Sé que hay muchos pedales más. Sé que hay otros delays. Sé que hay mejores delays. Big Sky hay mejores. Pero hay una realidad y por muchos productores, guitarristas, son categorizados como los mejores tal vez para usar en vivo, que prestan todo lo que uno necesita a la mano de un pedal. Aquí tenemos el famoso Timeline de Strymon y Big Sky. Timeline. Todos estos pedales los pueden conseguir en guitarras custom. Este Big Sky me lo regaló otro alumno, que también se lo agradezco, que se llama Henderson. Este pedal fue uno de los pedales que yo quería tener desde un principio. Él me lo regaló. Pero este pedal lo pueden conseguir en guitarras custom. Todo esto lo pueden conseguir en guitarras custom. Este es mi segundo delay. ¿Por qué hubo segundo delay? Porque yo ya tenía uno, que es un Flashback, que dice Electronics, muy bueno. Pero este lo supera. Me encanta este pedal. Es muy bueno. Te da muchas cosas. Preset. Lo que yo quería era un pedal de preset. ¿Por qué elegí este pedal? Porque honestamente es como uno de los más actuales que hay ahorita, que pude conseguir acá en mi país, acá en Colombia. Acá no es como en Estados Unidos, que ustedes pueden encontrar todas las gamas y todos los pedales que ustedes quieran. No es tan así. Pero digamos, uno de los que se puede conseguir es este. Y como les digo, lo pueden conseguir en guitarras custom. Son todos estos dos pedales geniales. Honestamente, muy bueno este dúo. Y yo creo que es el dúo dinámico. Es excelente. Honestamente, si ustedes quieren tocar ambiental o algo así, pues estos dos pedales son los más usados. Vuelvo y repito, no es que sean los mejores, pero sí son los más usados. Los guitarristas como Javier Serrano, Benny Martínez, Dave Giraldo, Chris Rocha, entre otros. Nigel Hendroff en su momento. Tal vez ahorita han cambiado algunos uno que otro pedal, pero lo usaron en sus buenas grabaciones. Entonces es un pedal muy bueno. Lástima que la gente rara le haga como hate, porque es un delay. Es un delay normal. ¿Se usa mucho en el Warship? Sí, pero no significa que solo se puede usar en el Warship. Igual el Big Sky. Big Sky se puede usar para todos los géneros posibles y por haber. Solo que obviamente se usa mucho en el Warship. Y son dos pedales que honestamente, yo creo y aseguro que todo el mundo quisiera tener. Vamos ahora con el Event Type Time Factor. Este pedal pareció brutal. Porque este pedal tiene todo, todo. Todo tiene este pedal. Pero obviamente yo lo uso como Chorus, Flanger, Harmonizador, Tremolo, Pitch. Tiene todo este pedal. Me parece muy chévere y lo que más me gusta es que uno lo puede controlar con el celular, en el computador, donde ustedes quieran. Es un pedal muy bueno. Yo lo uso más que todo para Chorus, como les digo, Tremolo, Strangers, todos esos efectos. Este pedal tiene todos los efectos de Event Type, que es el Time Factor, que es un Delay. O sea, esto también hace Delay, se hace Reverse con el Space Factor, hasta el Pitch Factor, el Mod Factor. Todos esos pedales están incorporados en este. Honestamente, es genial este pedal. Muy bueno. Se lo recomiendo. Como les digo, lo pueden conseguir en guitarra. Este pedal que sigue y el último como tal, no es un pedal como tal. Pero se puede decir que sí. Pues no tiene como prendido y apagado. Pero este es el famoso Simplifier. Literal, simplifica. O sea, este pedal a mí me cambió la vida. Como esos comerciales, como que este pedal me cambió la vida. No, este pedal en serio me cambió mucho la vida. No, me transmiso la vida más fácil. Porque esto básicamente hace un amplificador. Esto básicamente es un amplificador en estéreo, donde puedo combinar dos tipos de cabina. Un preamp, un poweramp y cabinas. Dos por doce, cuatro por doce, bueno, y uno por dos. Este pedal es genial, tiene el loop de efectos. Puedo salir en XLR en estéreo o puedo salir en TRS o plug. O, bueno, en fin. Tiene un montón de cosas. Tiene emulador de AC Breed, que es un box. Tiene un American, que es un Fender. Y tiene un MC Breed, que es un Marshall tipo Plexi. Bueno, brutal este pedal. Si quieren más información, vayan a Simplifier. Y este pedal también lo encuentren en Guitarra Escutora. Ahora, mi fuente de alimentación. Esto como tal no es un pedal, ¿no? Si no, solo es la fuente de alimentación. Esta era la que yo usaba, la DC Breed. Y la voy a usar para mis pedales pequeños. Simplemente es de nueve voltios. Tiene dos salidas de dieciocho. Pero esto es de cien miliamperios. Con esto, yo no podía alimentar estos pedales que ustedes ven acá. Ahora, tengo esta novena. Que es de la marca Walrus Audio. Es excelente. Y algo que me gustó de esta es que tiene 15 entradas para 15 pedales. Entonces, y tiene esas entradas para alimentar estos. Porque estos tienen una diferente alimentación. y algo que me gusta es que puedo regular acá en 12 voltios o 18 voltios o los puedo poner en 9 voltios si yo quiero tener todo en 9 voltios este no, este tiene 2 de 18 voltios si se dan cuenta pero tienen que ser de 18 voltios, no se pueden convertir en 9 cambio esta sí, prácticamente acá tenemos 15 salidas y las 15 pueden ser 9 voltios o 3 de ellas, una se puede convertir en 18 vemos en 18 voltios, puedo usar el IP Booster porque se funciona con 18 voltios yo lo puedo conectar aquí en 100 miliamperios, 18 voltios y esos que están acá de 12 voltios, no tengo ninguno de 12 voltios o que necesite de 12 voltios, entonces los voy a dejar en 9 voltios y aquí coloco otros pedales, genial ahora vamos aquí, ah bueno me faltó este que este sí o sí va en la pedalera que es un ESP Compresor, es mi compresor básicamente, muy pequeño, muy bonito, muy chévere a la mano, perfecto, de la marca Xotic Effects y esta que está aquí es mi pedalera pequeña que le expliqué en uno de los videos pasados el video anterior a este, la expliqué y básicamente lo que tengo aquí esta es como mi pedalera para ensayar y también como para otro tipo de géneros que no sean ambientales o tipo worship o algo así esto me sirve para rock, metal, no sé, baladas, lo que sea la otra también, solo que pues tiene unos delays muy es un delay muy grande y el big es que es una red muy grande para tal vez géneros como rock o baladas y cosas así entonces aquí simplemente tengo un overdrive suave que es un DX Vibe, es un Tuf Quasher muy bueno el pedal, pequeño, perfecto para hacer lo que necesito este es un Tuf Screamer, la versión mini de Ibanez chévere el pedal esta es una versión de un pedal es un pedal hecho en Estados Unidos que hicieron muy pocas, poquísimas versiones de este pedal es un pedal hecho en Estados Unidos este me lo regaló un alumno también mis alumnos son lo mejor entonces este me lo regaló un alumno me dijo que si lo quería probar y me gustó tiene un parecido al Moonshine tiene controles muy chéveres me gusta y por eso está aquí lo uso en más ganancia pero es un overdrive pedal de volumen de balleton muy chévere, muy práctico para ese tipo de pedales no lo pongo en un pedalera principal porque yo calzo 42 en americano creo que es 8 y medio 9 y medio, no me acuerdo entonces pues es muy pequeño pero para ese tipo de pedales o pedaleras pequeñas y va perfecto tengo este que es honestamente un pedal muy, muy bacano por su precio por su comodidad por todo es una Dapper MDR de Balleton excelente pedal este me lo dio guitarras exclusivas un pedal muy chévere muy bueno muy pro muy chévere en serio es un pedal muy bueno tiene todo tiene modulaciones como chorus tremolo flacer vibrato bueno tiene todo tiene delays y tiene reverts y por último tengo mi famosísimo DD7 que es un pedal que yo creo que nunca saldré es un pedal muy bueno muy chévere es en estéreo genial este pedal es genial ese es mi pedaler y aquí están prácticamente todos mis pedales y este pedazo que van a ver acá es un poco más íntimo más entre ustedes y yo ustedes dirán ¿por qué tienes todos esos pedales? ¿por qué? bueno en mi caso le doy gracias a Dios gracias a las personas que me quisieron apoyar gracias a ustedes a mi familia por eso tengo estos pedales honestamente mi profesión y lo que pude estudiar fue el tema de la música es algo que me apasiona tengo que mejorar obvio tengo que mejorar hay muchas cosas todos tenemos que mejorar el día que nosotros digamos que no tenemos que mejorar pues yo creo que perdimos hasta la humildad pero honestamente todos tenemos que mejorar tengo muchas cosas que aprender sin embargo este es mi equipo de trabajo muchos de ustedes me dicen ay tienes muchos pedales regálame uno es como ustedes decirle a un médico que tienen tres cositos de esos que ellos se cuelgan acá para escuchar el corazón y las cosas que hay por dentro y muchos de ustedes dirán ay tienes tres de esos regálame uno es el equipo de trabajo del profesional entonces en mi caso tengo estos pedales ¿por qué? porque yo grabo guitarras gracias a Dios desde hace un tiempo me han salido mucho trabajo en guitarra gracias desde hace más o menos sin mentirles 100% hace tres años dependo obviamente de Dios pero de mi profesión también la música yo no hago más que editar clases hacer videos grabar guitarras colaboraciones con personas bueno muchas cosas que básicamente es música entonces este es mi equipo de trabajo ¿sí? vuelvo y digo muchos de ustedes lo tienen como un hobby y no está mal muchos de ustedes tocan en sus iglesias y no quieren ser guitarristas profesionales o ya tienen otra profesión y no simplemente quieren tocar en sus iglesias y tocar bien y eso no está mal eso está muy bien sin embargo en mi caso y en el caso de muchos otros que tienen pedales la gran mayoría es porque realmente se necesitan en la profesión en mi caso como les digo yo tengo que grabar algunas guitarras para algunos artistas para algunas personas que quieren salir que quieren hacer sus canciones sus cosas sus proyectos en mi caso es lo mismo yo tengo que grabar gracias a Dios me han salido grabaciones que algunas están en YouTube algunas ya van a salir entonces eso pasa ahora tampoco se sientan mal si no los tienen yo empecé con esto ¿sí? y es más comenten en Mugi de guitarra si quieren saber cómo suena esto ahorita honestamente lo probé tienen que verlo pero yo empecé con esto no deseen siempre lo material les voy a ser honestos sí a mí me encantan las guitarras me encantan los pedales doy gracias a Dios porque mi trabajo literal es lo que me apasiona o sea nada mejor que trabajar y dedicarte todos los días a hacer lo que te gusta entonces es algo que es muy chévere honestamente como le digo le doy gracias a Dios a mi familia a todos ustedes por el apoyo sin embargo todo esto como les digo es mi trabajo todos estos pedales que ustedes ven acá yo dije un día hace mucho tiempo yo dije yo no voy a invertir en un pedal caro hasta que la música o mi trabajo en música no me dé el dinero gracias a Dios he estado trabajando en las clases he estado trabajando en todo lo que he tenido que trabajar en música en todo y pues he podido tener cosas por lo mismo porque uno está trabajando ¿se me entienden? muchas cosas también de lo que yo trabajo muchas cosas también hay patrocinios y hay cosas así eso yo lo entiendo que es igual como trabajo porque a mi me patrocinan es porque tengo un canal con varios de ustedes que ven mis videos y es por eso la verdad es por eso también que les puedo hacer reviews porque eso es un trabajo ¿se me entienden? entonces no muchas cosas no son gratis en esta vida sin embargo muchos de estos pedales me los regalaron alumnos gente que quería bendecirme quería decir mira bro te quiero regalar ese pedal y doy gracias a Dios que me regalen un pedal que lo uso para mi trabajo entonces les quería decir eso amigos como para que entiendan vean como son las cosas y miren para que también en un futuro ustedes se animen si quieren hacer esto más profesionalmente o algo así intenten lúchenla si no no hay ningún lío no hay ningún problema si solo quieren la guitarra como un hobby o solamente para adorar a Dios o simplemente porque la pasan bien no hay ningún problema es un arte muy chévere el tocar guitarra y si se quieren comprar sus cosas tampoco hay ningún problema no hay ningún problema no le presentan poco atención a comentarios X entonces no hay ningún lío espero les guste este video espero lo vean espero lo entiendan y recuerden que aquí vamos ya con el video listo amigos muchas gracias por ver este video gracias por su apoyo no olviden comentar el emoji de guitarra aquí abajo en los comentarios para saber si quieren más videos como estos tienen preguntas comenten el emoji de guitarra y déjenlas abajo para estarlas respondiendo no olviden seguirme en Instagram porque subo bastante contenido que a ustedes les puede servir que a ustedes les puede orientar he subido varias historias de la pedalera algunos tips vayan y chequenlo para que estén pendientes y no olviden obviamente suscribirse a este canal darle a la campanita para próximamente llegar a los 200 mil subs así que amigos Dios los bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.